¡Buenos días amigos! Bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy vamos a preparar un delicioso atole de avena y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Siete tazas de leche, un palito de canela, una taza de hojuelas de avena, una cucharadita de esencia de vainilla, azúcar al gusto y una taza y media de agua. Vamos a empezar poniendo el agua en la avena para que se hidrate. Es una taza y media de agua y ahora vamos a poner a hervir la leche. Le agregamos la canela, la vainilla y la vamos a dejar hervir. Se demora en hervir aproximadamente 10 minutos. Ya que empiece a hervir le bajamos al fuego. Estaba a fuego medio, número 5 y le agregamos la avena. La revolvemos. También le agregamos el azúcar al gusto. Yo le voy a agregar media taza. Y vamos a dejar cocinar a la avena de unos 10 a 15 minutos. A llama media. Estaba del 1 al 10, está en el 5. Y la vamos a estar revolviendo constantemente. Y bueno amigos, ya está listo nuestro atole de avena. Recuerden que la avena espesa. Este es un desayuno delicioso, nutritivo y fácil de preparar. Espero que se animen a hacerlo. Buen provecho y nos vemos pronto. Ya han transcurrido como 10 minutos y miren como ha espesado el atole. Así es como debe quedar. Gracias.